Música Ahí está, ahí está, ahí está, híjole, qué precioso se ve el señor sol con estos lentes No hombre, hasta, hasta parece que voy caminando, si al sol no siete A ver, la luna, 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 lunera, cascabelera, ¿dónde andas? ¡Eh, luna! ¿Bolero? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está viendo con esos lentes? ¿Ya pasó el eclipse? Ay, mi señor periodista, me agarró aquí, admirando al astro rey Como le dices, mejor conocido como su majestad del sol Pero sí trae lentes especiales, ¿verdad? Porque es peligroso verlo así Sí, estos son de los de la NASA Ah, ya, 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 ya No, de los buenos No, sí hace que pasó el eclipse Ajá, ya, sí, ya Por cierto, ¿usted lo vio? ¡Qué espectáculo! No, 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 qué espectáculo De veras, mire, se me enchina el cuero nomás de acordarme cómo se vio ese espectáculo La verdad, sí lo vi, tuve oportunidad de verlo Y como dice usted, se enchina la piel nomás de ver esos fenómenos tan impactantes Que nos recuerdan lo pequeñitos y lo frágiles que somos en este universo, ¿eh? No, pues apenas somos polvo en el viento ¡Ay! Como decía aquella canción, digamos, este... ¿Se acuerdan de eso? Ajá Dices, dosis de win ¡Ah, caray! Ahora se anda inspirado, bolero, pues de cuál fumó o qué Como dicen, saque para andar iguales, ¿no? No, 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 hombre, ¿qué dice? Nada de eso Nada más que, ya sabes, esto del eclipse, luego lo del debate presidencial, las campañas, las broncas diplomáticas No, hombre, de veras, de repente que voltear al cielo, buscar algo, algo de sentido Entre tanta mierda, da flojera todo esto, hombre Sí Oiga, pero por cierto, cuéntenlo todo porque ya vi que alborotó usted de la vispera esta semana Con sus serpientes y escaleras, oiga, ¿eh? No, que si el presidente se enojó con la Claudia Chenda, ni que si las rayuelas de la jornada Ya, desembucha, Lupe, que está bueno, ¿eh? Ya vi que hasta otros periodistas tomaron sus otros datos Ajá, sí, sí, sí Oigo, hay algunos que ni crédito le dan Pero, pues, digamos De veras, este, agarraron esta nota del desencuentro, ¿verdad? Sí Pero, ¿cómo estuvo? Porque yo quiero saberlo así de viva voz A ver, a ver, le cuento La verdad, Bolero, se enchiló, como dice en el presidente, ¿eh? Dice que no le gustó lo que vio en el debate donde se criticó duramente a su gobierno Que si por corruptos, ineficaces, ineptos Tanto los ataques que hizo Xochitl Galvez, las críticas que hizo Como las preguntas de los moderadores Que, por cierto, el presidente dijo que sintió muy agresivas Aunque eran preguntas del público, ¿eh? No las inventaron los moderadores Pero lo que más le encanijó al presidente Además de los ataques que hablan de un sexenio fallido En materias como salud, educación, combate a la corrupción Lo que más le encanijó fue que su candidata Ya se me iba a salir Que su hija, su pupila La niña de sus ojos, bolero Doña Claudia Sheinbaum A la que él puso donde está Y hasta le entregó su bastón de mando, ¿se acuerda? Con tiritas de colores y todo eso Sus tiritas de colores Bueno, pues que Sheinbaum no haya respondido con firmeza A los ataques en contra de su gobierno Que no haya atajado las críticas Y haya defendido a su gobierno Y bueno, hasta a sus hijos, ¿no? Porque salieron allá a relucir Como ejemplo de la corrupción Los mencionó Xochitl Galvez Eso fue lo que le repateó el hígado al presidente López Obrador Oh, sí, se notó, se notó Él mismo A los dos días del debate Ya se andaba descociendo, ¿no? Que si no habían defendido Las cosas de su administración Exacto Que si los ataques Que si porque el país está re bien Y pues nada de lo que critican Es cierto, dice él Pero pues parece que no nomás Fue el enojo presidencial Sino también por la molestia, ¿verdad? De los puros y los meros, meros de Morena Los puros y los duros Y los duros, así Sí, porque ya ves que Que los acasos que le dieron a la candidata morenista Los de la jornada ¡Ay, no más, papá! Esa fue la primera señal de este enojo del presidente Fue la primera señal de que el desempeño de Sheinbaum en el debate No le había gustado nada al presidente Porque mire, el lunes 11 de abril Un día después del encuentro en la sede nacional del INE La rayuela de la jornada Que es este editorial chiquito Que publican siempre ahí en su portada De este diario que es el favorito del presidente López Obrador Lanzó un mensaje demoledor en contra de la doctora Con esta frase que le voy a decir Escúchale, ponga atención Claro que tengo padre Sostenía la dorada mano Si no, ¿cómo estaría yo aquí? Esa es la frase que publicó la jornada ¡Ay, ay, 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 ay! Mire, muchos no la entendieron Parece críptica Pero la frase no dejaba lugar a dudas De que a Claudia le estaban reclamando Desde el diario de la izquierda morenista Le estaban reclamando que se haya olvidado Quien la puso de candidata Exactamente Y que lejos de defender a su padre político O sea, sea el presidente Pues se dedicó más a defenderse ella A defender sus logros en la Ciudad de México Y mientras dejaba pasar todos los golpes Al madrazos que le pegaron al gobierno federal A su gobierno, a su gabinete Y hasta a los hijos Que ahí los mencionó Xochitl Gálvez Ahí los mencionó, ¿no? Y eso sí cala Imagínese que usted anda apoyando a alguien ¿No? Él lo enducha, lo lleva hasta la cima Y luego lo desconoce No, pues también entiendo al presidente Con razón salió a quejarse en la mañanera Sí, exacto El martes 12, como decía usted Dos días después del debate El presidente ya no se aguantó Y como él dice que su pecho no es bodega Pues se descoció Como decía usted también Criticando pues lo que dijeron en el debate Que si no le gustaron las preguntas Que eran muy agresivas Que los ataques Que presentaron un gobierno La imagen de un gobierno Que según él no coincide con el suyo Porque como dijo usted Él piensa que todo está requete bien en el país Pero vino una segunda rayuela de la jornada Al siguiente día, el martes Otra, yo le decía La candidata se le olvidó defender los logros federales Por andar cuidando su imagen Entonces ya era evidente Que el presidente le dio un buen jalón De la cola de caballo a Yashemón Y que pues si lo que intentaba ella era Empezar a deslindarse Aconsejada por sus estrategas y asesores Pues si quería tomar distancia De los problemas graves Que va a heredar López Obrador en varias materias Pues desde Palacio ya le recordaron Que ella, como se acuerda del cuento de Pinocho Pues que ella no es una niña de verdad Y que si no se porta bien Le pueden cortar los hilos Que la mantienen ahí moviéndose Como candidata presidencial Así de fuerte se puso el tema Híjole Pues qué buenos datos reveló usted Señor periodista Lástima que como usted dice Pues luego se montaron esa información Y luego ni siquiera nadie le dio crédito Eso sí me cayó gordo Acá entre nos Pero bueno, pues así es esto del periodismo Ahora, usted ya está bien curtido Mira, ya la verdad que no me espanta eso La verdad, lo que uno publica Pues es información pública ya Y muchos la retomaron efectivamente Algunos, como usted dice Nos citaban como fuente Otros no nos mencionaban Y se paraban el cuello Con la información que ya habíamos publicado Pero no pasa nada El tema es que sí creció mucho El asunto bolero De pronto en todas las mesas de televisión De análisis De los canales más importantes En las redes sociales En los editoriales En las columnas Empezaron a hablar de este tema Y todo el mundo decía El presidente se enojó El presidente se enojó con Sheinbaum Le caló tanto este tema al presidente Y creció tanto en la opinión pública Que el viernes pasado Tuvo que salir él mismo A decir en su conferencia mañanera Que a ver Que quería aclarar Que él sí se había molestado Con lo que se dijo en el debate Pero que no estaba enojado con Sheinbaum Que la quería mucho Muchísimo Digo, la adoro No, no, no estoy enojado con ella Inventaron la nota Volaron Dice que volaron O volamos Los que le publicamos Pues yo le pregunto Volero ¿Quién será más volador? Porque si hablamos de voladas El presidente Todos los días Todas las mañanas Se inventa datos Se inventa frases Se inventa cosas Que le han documentado Que son mentiras Que no son verdades sostenibles Y bueno pues Si hablamos de voladores Me parece que El señor de Palacio Y sus mañaneras Pues es casi como Los voladores de papá Eso te iba yo a decir Es como los voladores de papá Además Usted por ejemplo Usted tiene hijos ¿No? Y va a decir Ay estoy enojado conmigo No Pues uno siempre perdona A los hijos Usted lo sabe también Ah no mijo No pasa nada Los hijos a veces se rebelan A veces se portan mal Y uno Se enoja Pero después Oiga y hablando De curtidos ¿No? Cuénteme ¿Qué sabe del plito este A muerte que trae la ministra De la presidenta De la ministra Híjole Ese se está Con el Arturo Saldívar Está todo lo que da Escuché hasta que Ya hay una denuncia interna Que ya le pusieron Al señor Saldívar Y no pues que ya Hasta el consejo De la adjudicatura Oiga que calor hace Está el sol fuertísimo Préstame uno de sus trapitos ¿Permítame? ¿No ha tenido calor usted? Mire Ah no pues Ah pero pues Eso son para ver el sol Que se ve muy bien Oiga Pero a ver La verdad es que sí Eso que usted dice Fíjese Ese pleito de Norma Piña Con Saldívar Está más que fuerte Ya hace unos días Nos llegó a un documento Por ahí De la unidad de investigación De responsabilidades administrativas Del poder judicial De la federación En la que efectivamente Hay una denuncia anónima El titular de la unidad De esta unidad Se llama Herbert Torres Le informa A la ministra Norma Piña Que recibió una denuncia Anónima Así la presentan En la que acusan A la expresidente de la corte Arturo Saldívar De haber vulnerado Dicen Los principios De la independencia De jueces magistrados Durante la presidencia Que tuvo en la corte Dice Dice la denuncia Ya la leí La leímos Y además ya la publicaron Todos los medios Se volvió una nota Muy fuerte A finales de la semana pasada Dice que El señor Saldívar Incurrió en extorsiones Presiones Amenazas Chantajes En contra de Los jueces y magistrados Los presionaban Para que atendieran Asuntos Del interés De ellos De su grupo O del presidente López Obrador Y para que fallaran A favor De ambos ¿Ah sí? Sí, sí, sí Y la denuncia Ya está siendo investigada Por esta unidad Del Poder Judicial Y afirma La denuncia Que Saldívar Ejerció presiones Sobre los jueces Y magistrados A través de su operador Cercano Se llama Carlos Alpizar Era el hombre de confianza Del señor Saldívar Y dicen que Los casos En los que presionaban A los jueces Eran encargados Por el presidente López Obrador A través del consejero jurídico De la presidencia En ese entonces Julio Serer Ibarra Oiga yo sigo sudando Préstame un trapito Es que tengo mucho calor Uno ahí Para que le pueda Écheme un trapito Eso Ándale Nada más para limpiarme Tantos Ahí exacto A ver si está en trapito Qué fuerte está el sol ¿No? La verdad que está muy fuerte Pero ya Ándale Ahí para que le ponga los zapatos Bueno La denuncia dice Pues es que Su grasa Su grasa Nomás no pinta Oiga Qué bárbaro Bueno El caso es que La denuncia Esta del Poder Judicial Dice Que Que hasta Cuarenta jueces Magistrados Habrían sido chantajeados Con este esquema De operación de Saldívar Para fallar a modo En casos del gobierno O de particulares Incluso dicen que había Lana de por medio En esos fallos Pero Y para que los jueces Hicieran lo que les pedían Les ofrecían Desde lana Hasta promociones En su trabajo O incluso Les ofrecían impunidad Si alguien se quejaba Del trabajo del juez Le decían Tú no te preocupes Nosotros te protegemos Eso era para los que aceptaban Meterse Al esquema Pues De actuación A los que se negaban A los que se negaban Los sancionaban Los mandaban A otro juzgado distinto En el que estaban Los mandaban A lugares incómodos O alejados O incluso Les abrían expedientes Por su trabajo Los abrían Expedientes De investigación También dice este escrito Que tenemos en nuestro poder Bolero Que para hacer estas presiones Y chantajes Saldívar Y su grupo Lo que utilizaban Pues eran varias instituciones Internas Estaba el Instituto De Defensoría de Oficio Encabezado al señor Etzaí Baños Estaba también La Contraloría Del Poder Judicial Que estaba encabezando Entonces Areli Gómez ¿Sabe quién es Areli Gómez? Fue Procuradora General De la República Con Peña Nieto Y por cierto Fue esta que Esta que Se acuerda Que se fugó el Chapo Ah la de cuando Cuando se fue En el hoyo A ella Va al penal de Almoloya Cuando se fue el Chapo Y le toman una fotografía Que la Pues la puso muy en ridículo Porque la señora Está viendo el hoyo Y hace una cara así como De Que Chapo Parece que eso decía Se iba a escapar Me acuerdo Que en ese escándalo Porque la foto sale publicada En un periódico Hasta corrieron al fotógrafo Porque era uno de sus fotógrafos Personales De la Procuraduría General De la República Bueno el tema es que Esta señora Que por cierto Acaba de ser Nombrada auditora De desempeño En la Auditoría Superior De la Federación Pues también Dicen que era parte Del esquema Había otras instancias Internas El caso es que Todas las instancias Estaban al servicio De este esquema De extorsión Y de presión A los jueces federales Híjole No, 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 no Debe estar delicado El asunto Está delicado Mire lo que nos dicen Es que La señora Norma Piña Que tiene un pleito Casado Como dice usted Con el exministro Saldívar Le va a dar juego Le va a dar vuelo A la denuncia Por lo pronto Ya la filtraron A todos los medios Ya es un escándalo Mediático Ya salió Saldívar a defenderse Dijo En algunos programas Que todo esto Era una venganza política Que lo atacaban Por cuestiones políticas Que cómo podrían darle Crédito a una denuncia anónima Pero el asunto Va a subir de nivel Porque si hay acusaciones Muy graves Se habla pues De temas de cobro De dinero En pro de la justicia Y eso me parece Que es bastante delicado Y yo creo que Lo que va a hacer La ministra Norma Piña Y lo que hace al sacar esto Es una forma de mantener Ahí a raya Al ministro Saldívar Que ahora se ha vuelto ya Un defensor de Claudia Sheinbaum Lo anda defendiendo En todos los medios Es uno de los voceros De la campaña presidencial Sí, pues a mí Se me hace que puros pleitos Ya sabe Vendetos No, no Puros pleitos Puros pleitos Una cosa muy gacha En la clase política ¿Verdad? Oiga Y pues ya para terminar Digamos Dígame una cosa ¿Qué pasó? Por ahí vi hace unos días Una foto del Del ex Del fiscal Jerez Manero Ah, sí Apareció Que se reunió Con la secretaria De gobernación Será Que pues yo pensé Que el señor Ya hasta se había petateado Pues ya ni se ve En el público Ni nada No, no No nomás usted pensó eso Muchos Hubo hasta rumores De que se había muerto Pero como dice la canción ¿Se acuerda aquella canción? No estaba muerto Ah, qué bonita No andaba muerto Andaba de parranda Así como decía No estaba muerto Pues así andaba el señor De que se había muerto Pero muchos No nomás en redes sociales Ya lo daban por fallecido Pues ahí sigue En la Fiscalía General De la República Vivito y coleando A sus 86 años Y sí En la foto que dice usted Se le ve un poco hinchado Abotagado Incluso hubo gente Que en las redes sociales Decía Ese señor no es él Le cambiaron la nariz Se me hace que es un doble No, pero si era Si era Si el de la foto Si era El tema es que el señor Sigue cobrando como fiscal Eso sí No gana ni un caso Todos los pierde Se le cayeron Bueno, salió de la cárcel Emilio Lozoya Salió Rosario Robles Salió el abogado Juan Collado El empresario Alonso Oncira Todos los casos Que se suponía Que eran emblemáticos De la combate a la corrupción De este gobierno Se le cayeron al fiscal Porque no integran bien Las averiguaciones Los ministerios públicos No hacen bien su trabajo Pero él ahí sigue Y seguirá Cobrando como fiscal Pero lo interesante De esta foto Que usted comenta Y de la reaparición pública De Gers Es que efectivamente Bolero En esta fotografía Que publica La secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde En este encuentro Que tuvieron los dos privados Donde dice que se reunieron Para estrechar la coordinación Se ve a la secretaria En algunos casos Van a estrechar coordinación Dicen casos judiciales importantes A la funcionaria federal Se le ve Cargando un bonche Así aquí al lado Mira, así trae Un bonche de folders Expedientes Ah, de folders Ya me había espantado Yo dije ¿De qué traía? No, no De folders Pero la verdad Es que parece Que son expedientes Y casos Que efectivamente Van a empezar a mover Los fue a revisar Con el fiscal No faltó Quien en redes sociales Empezaran a decir Ah, a mí se me hace Que el gobierno De López Obrador Ahora que estamos En época de elecciones Y como no ha podido Mantener un solo caso De corrupción Todos se le han caído Y estamos en campañas electorales Pues estarían Estarían mandando El mensaje De que Aguas Porque ahí vienen Nuevos expedientes Que los trae ahí Bajo el brazo La secretaria Varias carpetas De investigación Y que en una de esas Contra opositores O contra críticos Del gobierno O a lo mejor O a lo mejor Hasta empresarios ¿Será? Híjole señor Pues cuídese mucho No lo vayan a meter Ahí a los expedientes Secretos Oiga El señor ¿Listo? Ya quedaron Sus zapatos Qué bonitos quedaron Bien boleados Se ve que se inspiró Usted con esto Del señor Sol Y todo eso Están más brillantes Hasta se ven Sol aquí Puede verlo también Yo boleé Mire Se ven más brillantes Que los candidatos Que los dos candidatas En el debate presidencial Ah no bueno No bueno Y del candidato Le digo Que por cierto Qué flojito es tú Oiga sí Qué flojito es Sí ¿Cómo qué? Me voy bajando Mejor vengase A ver el señor Sol A ver ya A ver ya Por acá tengo ¿Tiene otro? No, no Con los suyos Véalos ¿Pero y usted? No, ellos me los regalaron De la NASA La NASA y yo Somos su vida Ahí está el don A ver véalos Véalos Mira nomás que chulada A ver véalos usted Así ya no lo puedo ver Pero A ver Véalos Mire A ver Eso qué bonito Bueno bolero Ahí nos vemos Cuídese Siga viendo el sol Ándele Miren señor perdido Oiga No se vaya a caer Nada más Si supo de una señora En Mazatlán Que para andar viendo El eclipse Se subió a su sotea Yo creo que pensó Que lo veía mejor De más alto Se subió a la sotea De su casa Y andaba como usted Viendo el sol Y no se dio cuenta Cuando se le acabó el piso No, no se ría Porque se mató Se mató la señora No se burle Tenga cuidado usted Nos vemos bolero Pero bueno Está chaparrito Aquí nos vemos El próximo miércoles Ahí nos vemos Cuídese 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 A ver Ay no Era hacer conceso Ay se ve re chulo Ah por cierto No me pagó Ey señor periodista Pues ya se me fue otra vez Bueno Pues ni hablar Vamos a leerle un poquito De las noticias Las serpientes Y escaleras Haz clic aquí Para suscribirte A nuestro canal Y disfruta De mucho más contenido Que tenemos preparado Para ti Recuerda seguirnos En todas nuestras redes sociales Nos encuentras Como Abejorro Media Vamos a ver Gracias.